No te confundas, no te equivoques mami, porque que seas fan no te da el derecho de andar de tóxica con la vida privada del idol Anios y yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Espero que ya estén preparadas para el gran bodorrio, que ya vayan preparando sus vestidos, sus trajes Porque nosotras de que, invitados en primera fila para esta boda, vamos a estar comadres Yo ya me comuniqué con mi comadre Ruy Wook, le dije, oye, ¿qué necesitas? ¿Madrina de qué? De pastel, de anillos, de recuerditos, madrina de qué necesitas Pero ya quedó que cuando él tenga madrina de qué voy a hacer, él me va a avisar comadres Así que, pues nada, espero que estén preparados porque en este video vamos a estar hablando acerca de todo lo que sucedió el día de hoy Porque, hermanas, a Elf se le fue la peluca hasta el espacio exterior porque se reveló que Ruy Wook Y una ex integrante de un grupo femenino de K-Pop llamado Tighty Pues están de que en la bonita relación, están de que de novios, comadres y todo esto Voló pelucas y nos vino a alborotar todo el mundo del K-Pop Así que si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma, quédense conmigo en este video No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y, hermanas, véanse todo el video completo porque no nada más vamos a hablar del tema de cómo se hizo el anuncio de esta relación No, hermanas, vamos a hablar de todo el tema que surgió antes de todo esto en Twitter De cómo es que estaban acusando a Ruy Wook de haber engañado al fandom Vamos a hacer un pequeño repaso por la carrera de Tighty y también de la ex integrante de este grupo Que está en relación con mi comadre Ruy Wook Así que, pues nada, hermanas, enciendan sus motores como dice mi comadre RuPaul Porque esto se va a poner de qué intenso Hermanas, pues por dónde empezar Vamos a empezar desde el inicio Resulta que el día de hoy, allá en Corea del Sur Se empezó a hablar, se empezó a rumorear que uno de los integrantes de Super Junior Estaba en una relación con la ex integrante de un grupo femenino de K-Pop Todo esto lo sacó un medio de comunicación allá en Corea Y evidentemente, comadres, el chisme como pan caliente se vendió El chisme empezó a subir como la espuma Mis comadres Elf, que es el fandom de Super Junior Dijeron, ¡Woohoo! ¿Cómo? ¿Cómo crees? Cuéntenos bien con lujo de detalle Pues resulta que este medio de comunicación anunciaba que Ruy Wook Integrante de Super Junior Estaba en una relación desde hace varios meses con una de las ex integrantes Del grupo femenino llamado Tighty Este grupo que debutó por allá del año 2012 Y se disolvió de manera oficial durante el año 2018 A la integrante que estaban relacionando con Ruy Wook Fue a la integrante más pequeña de la agrupación Llamada de K-Ari Mis hermanas Elf entonces empezaron a investigar Porque además de esto, unos días antes Ya se empezaba a rumorear dentro del mismo fandom Principalmente de Twitter Empezaron a surgir muchas cuentas de antifans Atacando a Ruy Wook Y acusándolo de haber engañado al fandom De ya haberse casado De que ya hasta tenía hijos ¡Uy no! Surgieron un titipuchal de rumores alrededor de Ruy Wook En los últimos días Hasta que salió esta noticia Y entonces la agencia de Super Junior La subsidiaria de SMTGM Que se encarga de manejar a Super Junior Llamada SJ Level Pues hermanas sacó un comunicado Donde dijo ¿Saben qué? Así es comadres Ruy Wook y la ex integrante Ari del grupo Tighty Pues están en una bonita relación Mándenle el beso El abrazo La felicitación Porque se conocieron hace un par de meses atrás Según por lo que dio a conocer este comunicado Los dos idols se conocieron hace un par de meses atrás Debido a que tienen una persona en común A que tienen una amiga en común Que fue la encargada de presentar a los dos tortolitos De hacer ahí el trabajo del gran Cupido ¡La comadre! Entonces resulta que esta señora los presentó Lo que relata este comunicado Es que luego de haberse acercado como compañeros de trabajo Como compañeros dentro de la industria del K-Pop Fue dándose una bonita amistad Hasta llegar a convertirse en la bonita relación sentimental ¡Ay! ¡Que viva el amor comadres! Yo ya estoy esperando y nada más mi invitación de boda Eso sí comadre Ruy Wook Porque nos tienes que invitar No seas culera Después de todo esto Y del comunicado que dio a conocer SJLevel a Elf Donde confirmaba esta noticia Y confirmaba la relación de estos dos idols Ruy Wook se fue a la plataforma que tiene SMTTM En donde pues los idols y los artistas de SMTTM se comunican con el fandom Que se llama Bubul Pues dio una explicación disculpa Lo cual yo dije ¡Ay! ¡Otra vez con las benditas disculpas! No es que esté mal disculparse Pero hermana ¡No estás haciendo nada malo! ¡Te enamoraste! ¡Te andas de novio! ¿Qué tiene eso de malo? El amor Dios lo dio para todos Dios dice Hagas el amor Y bendiciones Besos Abrazos Albiricias Tras 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 ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué te vas a disculpar? ¿Por haberte enamorado? Hermana Que se disculpen las viejas locas que viven amargadas Tú no tienes por qué disculparte Por estar enamorado Por estar feliz Por tener tu novia ¡Qué bonito! Tú no tienes por qué venir a disculparte hermano ¡Ay no! Cuando yo empecé a leer todo esto Dije Oye es que esto lo está haciendo por las chingadas internautas Que no lo van a dejar en paz Porque miren Ahorita les voy a contar todo lo que pasó antes de esto Ahorita les voy a contar el previo Porque esta es la parte bonita Esto es ¡Ay sí! El amor Besos Pero hermanas Antes de todo esto hubo un pedo en Twitter Donde los antifans Pues no se cansan de hacerle la vida imposible A mis comadres idols Resulta que Rework Agarra la plataforma de Bubble Y escribe un mensaje para él Donde primeramente se disculpa Por la forma en la que se dio a conocer Toda esta situación Ok Hasta ahí digamos Bueno Porque hubiera sido más bonito Que él lo hubiera revelado De manera orgánica Y no que un medio de comunicación Lo sacara a la luz Y que hiciera presión Porque tal vez no era el momento Tal vez Rework estaba esperando A que fuera el momento oportuno O tal vez él no quería hacer pública su relación Y también es válido Se entiende que se haya disculpado Por eso porque les digo Tal vez él estaba esperando El momento oportuno En el cual revelar todo esto Y ahorita Seguramente la agencia Y él se vieron obligados A sacarlo a la luz Porque un medio de comunicación Ya andaba detrás de ellos Y no sabemos Que pasó Ahí O no sabemos También que presión Ejercieron los internautas Para que todo esto Se confirmara En su mismo mensaje Empieza a disculparse Con el fandom Por no haber Escrito antes Empezó a disculpar Por algunas cosas del pasado También habló acerca De el por qué No había como que Revelado esto Él no tiene redes sociales Rework es de los integrantes De Super Junior Que no está en las redes sociales Justamente por esto Por los comentarios negativos A fin de que evite Todo tipo de comentarios O de ataques negativos Él no tiene redes sociales En este mismo mensaje Que le dejó a Elf A través de esta plataforma Les reveló a los fans Que está planeando Abrir una cafetería Para sus padres Pero que no planea Usar el nombre Ni de Super Junior Ni tampoco su nombre Como Idol Para que no haya Ningún tipo de confusión Que en cuanto tenga Más detalles Pues igual se lo va a estar Dando al fandom Se disculpó también Con su agencia Se disculpó Con los demás integrantes De Super Junior Porque seguramente Esta noticia Va a causar Revuelo Dentro de las redes Dentro del internet Y que al final de cuentas Podría tener Como consecuencias Colaterales Para los demás Integrantes de Super Junior Les pidió una disculpa Por preocuparlos Y por ponerlos En esta situación También pidió El apoyo del fandom Lo mismo que hizo SJ Level A través de su comunicado Pidieron el apoyo Del fandom Y que Pues pudieran entender Toda esta situación Ahora Ustedes estarán diciendo ¿Y cómo reaccionó El fandom? ¿Cómo reaccionaron Mis comadres Elf? Pues mayormente La reacción De Elf Ha sido positiva También Hermanas Sería una desfachatez Y sería una barbarie Que el fandom O que los internautas Reaccionaran De una manera negativa Porque mis comadres De Super Junior Pues ya no son Unas chiquillas Mis comadres De Super Junior Ya no tienen 20 años Mis comadres De Super Junior Es uno de los grupos Veteranos del K-Pop Pues que ya tienen Sus años Y que de hecho Es el único grupo Veterano Que sigue promocionando De manera constante Hay muchos grupos De K-Pop Veteranos Dentro de la industria Pero que promocionan Cada 2, 3, 4 5 años Super Junior Constantemente Está lanzando música Y está todavía Dentro de este universo Del K-Pop Actual Super Junior Pues hermanas Mis comadres De Super Junior Llegaron Ya a finales De la primera generación Estuvieron durante Toda la segunda generación Del K-Pop Y ahora Están presentes En la tercera generación Y siguen siendo Pues de que Hermanas Tendencias Siguen lanzando música Y siguen evolucionando En su estilo Entonces Que el público coreano Que los internautas O que las elf De Corea Se pusieran locas Iba a ser Hermanas Un cachetadón Iba a ser Una pendejada Porque mis comadres De Super Junior Ya tienen más de 30 años Entonces Igual les digo Ya no son unos chiquillos Ya saben lo que hacen Ya están grandes Dejenlos ser felices Regresando al tema Del fandom El fandom Al menos El fandom Extranjero De Super Junior Se ha mostrado Muy positivo Han dejado mensajes Positivos Para la pareja A pesar de que Rework No tiene redes sociales Hicieron tendencia En Twitter Un hashtag De apoyo Y han mandado Mensajes Muy positivos Para ambos Idols Pero por otro lado También el fandom Pues está un poco Enojado Y un poco triste De que Rework Haya tenido que salir A pedir disculpas Por algo que es tan normal Y por algo que La gente allá afuera No tendría Por qué disculparse También el fandom Empezó a hablar De que pues Él no tiene redes sociales Justamente Porque evita Este tipo de comentarios Evita todo este tipo De situaciones Y que pues El hecho de que Haya tenido que salir A dar una explicación Y a justificar Todo esto Pues si pone Como que un poco De malas al fandom Principalmente Al fandom Extranjero Que no están Muy contentos Como actuó Una parte del fandom Allá en Corea del Sur Ya saben que los internautas Miren los internautas Coreanos meten su cuchara En donde Haya pedo Ahí están mis comadres Ahora comadres Vamos a hablar un poco Acerca de quien es La comadre Ari Ex integrante Del grupo femenino Taiti Y pues para eso Les preparé Una pequeña reseña Que se las voy a estar leyendo Y seguramente Por acá les voy a poner Algunas imagensillas Pues resulta Que la comadre Ari Fue la integrante Más pequeña Del grupo femenino De K-Pop Llamado Taiti Debutado durante El año 2012 Y que llegó A su disolución oficial Durante el año 2018 Debido A que el contrato De las integrantes Que formaban Esta agrupación Había llegado ya A su final Con la agencia Por lo tanto En aquel momento La agencia Que se encargaba Del manejo De este grupo Anunció La disolución Oficial De la agrupación Y que cada una De las miembros De esta agrupación Seguiría con su carrera Por caminos Muy Muy separados Hermanas Una canción Que me sorprende Que no haya llegado A puestos más altos Porque Yo recuerdo Esta canción Y ahorita Que la volví a escuchar Es una canción Bastante alegre No es una canción Poderosa Pero es una canción Era lo que estaba sonando Era una canción Que representaba Toda la onda De verano Traía toda La intención De ser un éxito De verano Pero Pues recordemos Que en aquel momento También en el año 2016 El K-Pop No era lo que es Actualmente Y no logró Llegar más allá Del número 10 En programas musicales Como en Comdown Que fue el lugar Más alto Que logró En toda su existencia Esta agrupación Durante los 6 años De promoción De Mis Comadres De Taiti El grupo Interpretó temas Para 2 K-Dramas Participó en programas Musicales De difusión media Y lograron Obtener un premio Musical en el año 2012 Para All The K-Pop Como el premio Al grupo Rookie del año Sus actividades En el extranjero Comprenden su debut En Japón Con el lanzamiento De un álbum En el país Del sol naciente Promociones Y presentaciones En Filipinas Y otros países De Asia Durante el periodo De 2012 A 2014 A pesar de la poca Exposición Que tenía el grupo Y de provenir De una agencia Básicamente desconocida Mis Comadres Tenían hambre De éxito Y tenían hambre De llegar a la cima Y para ello Le lucharon Le trabajaron Y le talonearon Comadres Para poder cumplir Con sus sueños De hecho Para su último lanzamiento Se informaba Que la agencia Ya no tenía fondos Para poder Traer a las chicas De regreso Para poder producirles Material nuevo Por lo tanto Lanzaron una campaña De crowdfunding Donde los fans Y el público Podían donar dinero Para el próximo lanzamiento De la agrupación Lograron con el cometido Lograron la meta Juntaron harto dinerito A través del crowdfunding Y entonces El grupo Lanza su último Single Que hasta ese momento Mis Comadres No sabían Que era su último Single Entonces Mis Comadres Lanzan The Secret El cual fue Su último Single Su último Comeback Y del cual Promocionaron El tema principal I Want to Know Your Mind Que se terminó Convirtiendo En su último Tema de promoción Porque durante 2017 El grupo estuvo Inactivo Y en 2018 Empezó como de que Haber una serie De cambios De salidas Y finalmente La agencia Anunció la disolución De esta agrupación Pues bueno Luego de la disolución De esta agrupación Cada miembro Siguió con su carrera Y Ari La más pequeña De las integrantes Ha dedicado Su tiempo A prepararse Como actriz En el año 2017 Participó En el drama The Idol Master Korea De Ace V Ace En el año 2013 Participó En el drama Lee Seung Shin Is The Best Y en el año 2015 Fue parte del cast De la película Skull Riot Se sabe poco De la carrera De mi comadre Porque realmente Luego de la disolución Del grupo La carrera de Ari Entró en una Relativa Inactividad Es decir Mi comadre No se ha mantenido Vigente Dentro del mundo De las estrellas Coreanas Dentro del mundo Idol No ha hecho Grandes participaciones En producciones No ha hecho Dramas nuevos Pasando a otro tema Que tiene que ver Con esta comadre Ari Pues durante un tiempo Se habló Acerca De la relación Que tuvo esta Ex integrante De este grupo Con el integrante De BTOB Il Hon Y pues Fue una relación Que duró poco Más de 6 meses Pero pues Eso es lo único Que sabemos De mi comadre Hasta el momento Y de manera oficial Ahora comadres Ustedes seguramente Se estarán preguntando Shiro ¿Cuál fue el pedo Que se armó? Ay hermanas Ya saben que Allá en el mundo Del K-Pop Hay pedo por todo Hermanas Porque si respiró Alguien Ya se armó el pedo Pues resulta Que antes De que se revelara Todo este Chismazazo Hermanas Antes de que Este medio De comunicación Allá en Corea Hablara de esta situación Ya había rumores Dentro del fandom De que el integrante Rewook Estaba en una relación Y que era una relación Que no se había hecho Pública Se hablaba mucho Acerca de esta situación Se especuló mucho Y de hecho Recientemente Durante la celebración De los cumpleaños De dos de los integrantes De Super Junior Surgieron varias cuentas Dentro de Twitter Que empezaron a hablar Acerca de que Rewook No solamente Andaba de novio No solamente Tenía una relación No hermanas Sino que Ya hasta casado Estaba Andaban culpando A mi comadre Rewook De que ya estaba casado Y de que había Engañado al fandom Háganme el bendito favor Cuando nos engañó El hombre si quiere Se puede casar Mañana pasado Y eso no es un engaño No porque seas fan De No tiene Él no tiene La obligación De mandarte La invitación A la boda Ni tampoco tiene La obligación De pedirte permiso Si se puede O no casar No te confundas No te equivoques Mami Porque que seas fan No te da el derecho De andar de tóxica Con la vida privada Del idol Exígele el trabajo Eso sí Ahí sí puede exigir El fandom Que nos lanzen Que nos lanzen música En el ámbito De lo que nos venden La música El entretenimiento Pero en su vida privada Tú no tienes por qué Irte a meter Porque ni eres su mamá Ni eres su hermana Ni nada Eres una fan loca Que no tienes por qué Andar de exigente Y tachándolo De que te engañó Pues qué te dijo Ay no Estoy bien enojada Con este tema Y de hecho No quería hablar De este tema Porque sabía Que me vaya a poner Chueca del coraje Porque es la misma Cantaleta de siempre Que el fandom Se siente traicionada Y esas que Que tienen esa excusa Son mis comadres de allá Mis comadres coreanas Que ay Es que nos engañó Nos traicionó Nosotras confiamos Gastamos nuestro dinero Pues nadie te dijo Que fueras a gastar tu dinero Tú por sonza Que andas ahí Gastando el dinero Si no lo tienes ¿Para qué lo gastas? Y si lo vas a gastar No se vale venir Luego a echar en cara Porque eres fan Porque ya te lo gastaste Ya te lo disfrutaste Uy Les digo que me pongo Bien chueca Con este tipo de temas Uy Resulta que Salieron estas cuentas A decir Ay no Cancelada Rework Porque ya tiene novia Y no le quiso avisar Al fandom Porque Está engañando al fandom Porque nos está traicionando Y empezaron también A hablar acerca De otro de los integrantes De Super Junior Recuerdan que hay Un integrante de Super Junior Que está cancelado Allá en Corea Y que lo sacaron Del grupo Porque Tanta fue la presión Que hicieron los internautas Coreanos Y el fandom De Super Junior Allá en Corea Porque se casó Sin avisarle Al fandom Y sin avisarle A los demás integrantes De Super Junior O un pedo Así que se armó Y que pues Las viejas Se sintieron ofendidas Porque no les llegó Porque no les llegó La invitación Porque no Supuestamente No tuvo El valor De contarle al fandom De que se iba a casar Y lo cancelaron Y ahora el hombre Lo sacaron de Super Junior Y segurito Lo mismo Ya querían hacer Con Rework Pero Se les quemó el tamal Se les volteó el chocho Porque nada de eso Lograron hacer Porque Rework Dijo Si Estoy en una relación Y que Es que pues No hermanos No se porque los fans Se ponen tan locos Cuando un idol Anuncia una relación Ya ven lo que esta pasando Con Hachuli Con Momo El chiste es que Muchos fans También de Latinoamerica Hablaban acerca de que Más que una traición O que un engaño Es como que Falta de confianza Por parte de los integrantes Ante el fandom Porque saben que el fandom Siempre los va a apoyar Ahí tal vez yo diga Ok Este argumento Es un poco más válido Porque Si ya conoces a tu fan Es que también hermanas Es que de este lado Del mundo Somos distintas Somos fans Distintas A lo que están Allá en Corea Allá en Corea Esto es imperdonable Para mis comadres Internautas coreanas Esto es Como meterles Una bomba en el Así igualito Porque parece que Ellas son las que Están en la relación Resulta que el fandom Dijo que Se debe de trabajar más En que los integrantes Sientan confianza Con el fandom Para revelar este tipo De situaciones Y yo entiendo hermanas Es que no se trata De confianza también Se trata de Que si no quieren Hacerlo público No tienen por qué Hacerlo público No porque seas parte Del fandom No porque el fandom Los esté apoyando No porque tú seas fan Ellos tienen la obligación De venirte a contar Su vida privada Porque ese es un tema Muy aparte Ni las mismas agencias Se meten en ese pedo Como porque los fans Van a andar de exigentes Es que el fandom No entiende Hasta qué punto Si deben de ser exigentes El fandom Debe ser exigente Hasta el punto De que nos den Lo que nos están vendiendo Super Junior Y cualquier otro grupo De K-Pop Nos vende música Nos vende entretenimiento No nos vende Su vida privada Porque no son celebrities De vida privada No hay un No No nos están Haciendo parte De su vida privada Cuando nos hagan Parte de su vida privada Entonces Si Porque ellos Nos están dando el permiso Pero mientras tanto No hermanas El fandom no tiene que Y esto no es para el fandom De Latinoamérica Esto es para el fandom De allá de Corea Y para mis comadres Internautas locas Que creen que tienen el derecho De andar Exigiéndole a los fandoms Porque por eso luego Pasa lo que pasa Por eso luego Se anda informando De que Fulanito de tal Ya apareció En su departamento Que ya se tomó Mil pastillas Entonces Y luego Las internautas Ay pobrecitos ¿Por qué lo hizo? Pues ¿Por qué? Por ustedes Porque son tóxicas Porque andan ahí Echando pedo Por cualquier cosa Dedíquense a ser felices Ustedes Y no de andarle Picando la cola A otra gente Ya estoy bien enojada No sé que va a salir En el video No sé si todo esto Lo voy a poner en el video Pero de que me desahogué Me desahogué Salud comadres Salud por todas las Elf De Latinoamérica Que somos bien chidas Y que Nosotras Lo que nos urge Es que nos inviten A la boda Y que nos toque Rebanada de pastel Espero que vaya a ser Pastel grandote Porque yo con una miserita No me voy a conformar Pues la bendición Que bueno que Tenga una relación Y que estén bien Y que ojalá Todo esto funcione Y que les vaya bien Y si no funciona Tampoco pasa nada Comadres O sea El beso Disfrútenlo Mientras dure Disfruten todo esto Y no Se estén preocupando Por lo que El mundo piense Por lo que El fandom Si le gustó Si no le gustó Ustedes dedíquense A hacerse felices Ustedes mismos Yo sé que esto No lo vas a ver Porque no entiendes Ah bueno Aunque los de Super Junior Si entienden el español Pero sé que esto No lo vas a ver Comadre Pero tú Mira Dedícate a ser feliz Tú A ser feliz A los que te rodean Y ya lo demás Que te valga Hermana Si las internautas Están locas Y se quieren poner chuecas Que se pongan chuecas Al rato Al rato se destraban Se desenchuecan Allá solas Porque así son Hacen coraje Por cualquier cosa Tú mira Ni importancia Les Y pues nada chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Ya se me está acabando La pila Ya la cámara Ya está de que Ya No te soporto Vieja gritona Dice la cámara Señor productor Acuérdense siempre De cargar las pilas Porque si no Despedida Porque Yo soy culera Como las coreanas También no te creas Con las internautas coreanas No como mis comadres coreanas Porque hay coreanos Muy chidos La neta Pero pues bueno hermanos Hasta aquí el video Espero que se hayan Divertido Les haya gustado Vayan a dejar el bonito corazón A mi comadre Ah pero no tiene red social Pues nada Envienselo en el aire Así de que Que le llega hasta todos lados Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano De Shiro No Yume Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse al canal Activar la camatita de notificaciones Seguirán todos mis redes sociales Bye bye